Hola amigos y amigas de Youtube, como están, espero y se encuentren super bien, hoy les vengo con la noticia del día, pues Scott Cawthon ha actualizado su página web Scott Games, y ha agregado una imagen, la que están viendo, de lo que puede ser la portada de un libro, muchos creían, que era el poster de la película pero no es así, si no es la novela de Fight Nings at Freddy's, y viene con el titulo, de un talk story, que al traducido al español quiere decir, la historia no contada, que les pareció esta noticia, les gustaría leer este libro, no se dejamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando click en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense.